No estáis solos, no estáis solos, no estáis solos. Soy el general ZO. He viajado a través de millones de estrellas para llegar hasta vosotros. Vuestro planeta da cobijo a uno de mis ciudadanos. Parecerá uno de vosotros, pero no lo es. A aquellos de vosotros que conozcáis su paradero actual, el destino de vuestro planeta está en vuestras manos. A Kalel le digo esto. Ríndete antes de 24 horas, o verás como este mundo sufre las consecuencias. No vas a ganar. Por cada humano al que salves, mataremos a un millón. No los traicionaré. Ya lo has hecho. Música Am fortaleza. Chau. klär platform. Gracias por ver el video.